La alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, dio a conocer hoy que sometió 20 proyectos de infraestructura para mitigación con un valor de 152 millones de dólares al Departamento de Vivienda de Puerto Rico como parte del proceso para competir por los fondos CDBG-MIT. La razón de unos 10 proyectos, la mitad de la veintena de proyectos que sometimos, son con fondos federales, son para, como les dije, control de inundaciones, entre ellos está el control de inundaciones de Las Villas y Monteverde. Este proyecto casi está por los 58 millones. El control de inundaciones de Río Canóvanillas, esto cubriría la urbanización de Loiza Ovali. El control de inundaciones del barrio Campo Rico, que esto se trabajaría por todo el supermercado selecto y las casas que están ahí al frente donde está el restaurante La Familia. También la PR 962, que ahí ayudaría a miles de familias que están transportando por toda esa vía. También la comunidad Villatiro en San Isidro, las mejoras al sistema pluvial del casco urbano, el control de inundaciones de Río Canóvanas, esta sería Quintas de Canóvanas. Además, se incluye el humedal urbano de Canóvanas, mejoras al sistema pluvial de la urbanización River Valley y control de inundaciones en Country View. Los otros 10 proyectos que se sometieron están relacionados a la infraestructura de comunicaciones de respuesta a emergencias, de comunicaciones en masa, proyectos de desperdicios sólidos y mejoras al sistema pluvial, entre otros. También está la corrección de estabilización del derrumbe de la calle Caribe, una estación de transbordo, fortalecimiento de infraestructura de comunicaciones, el reemplazo de puentes y estabilización de talud, puente moreno, techos verdes, mejoras a las calles rurales, mejoras a la infraestructura de seguridad pública, la estabilización de ribera oeste en el Río Canóvanas y las mejoras a las instalaciones municipales y el sistema de alarma multirriego. Por otro lado, la alcaldesa detalló que con los fondos ARPA han ido impactando a familias con pacientes encamados, proveyéndoles placas solares. Además, a familias que tienen algún tipo de necesidad de que sus equipos electrónicos, como neveras, estén conectados para el almacenamiento de medicamentos. Ella exhortó a los canovanenses que tengan esta necesidad a comunicarse. Exhortamos a través de los medios que todavía nos quedan fondos para esto, tenemos cerca de un millón para seguir comprando. Estamos yendo a la casa, si ahí mismo la persona tiene los documentos, los retratamos, los escaneamos, se procesa y en la tarde entregamos el equipo y luego viene entonces la compañía. Tiene que llamar al 787-876-8334. Esa es una manera también de mitigar porque estos ancianos pueden entonces tener sus equipos eléctricos conectados. Para Notis 6 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.